Las mujeres del corregimiento de Fenicia, zona rural de Río Frío, levantaron su voz para decir no más violencia contra la mujer y a su vez ratificaron su compromiso a denunciar ante todo tipo de violencia basada en género. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Alcaldía de Río Frío liderada por Pía Francisco Javier Álvarez, a través del enlace de Mujer Equidad de Género y la Fundación de Mujeres Emprendedoras Construyendo Patres del Territorio del Corregimiento de Fenicia, llevaron a cabo un singular evento que rindió homenaje a la población femenina. En el acto participaron diferentes ponentes con el fin de socializar la Ley 1257 y las medidas de protección y atención de violencia contra la mujer. También explicaron detalladamente los tipos de violencia, entre ellas la física, sexual, psicológica y patrimonial. Los funcionarios públicos enfatizaron sobre la importancia de denunciar toda agresión a las autoridades competentes, pues las mujeres no pueden guardar más silencio ante la violación de los derechos humanos. La Red Nacional y Departamental de Mujeres, Hospital Kennedy, Policía Nacional, Gobernación del Valle del Cauca, Personería Municipal, enlace del programa Más Familias en Acción, Banco Agrario y Comerciantes, fueron las instituciones y organizaciones vinculadas al evento.